Saludos, soy Frogo Olson, bienvenidos a mi canal, vamos a continuar con la campaña de Yardvilios, por suerte estoy viendo que no me ha pasado nada raro porque he visto gente que ha tenido problemas ya con la campaña, con los salvados y demás, y bueno, vamos a continuar con la partida, el objetivo era conseguir una producción de 2000 de oro y una población de 700, la población no sé si podré con estas casas solo, creo que no, porque cada casa de estas no me especifica cuánto da, pero bueno, 8, 4 más, así que tengo 38, creo que sí, ¿no? 38, no llego por poco, 38 por 4 son unos 150, sí, a ojo, y no llegaría a 700, necesitaría hacer casas adicionales en algún lado, tampoco me preocupa mucho ese aspecto, creo que queremos hacer otro centro de mando para producir los saltados de dos en dos, con el nuevo hierro que nos iba a llegar dentro de poco, y vale, me han enseñado en el chat, que puedo construir portones de madera sobre las vías, vale, lo que lo hace un poquito más sencillo de manejar, vale, así que usaremos eso para defender cuando tengamos el mapa explorado, vale, teníamos un grupo, que no sé dónde leches está, ¿dónde estáis vosotros? Un grupo de exploración, estoy muy ciego yo, ¿eh? ¿Dónde estáis? A ver, aquí, que estos están explorando el mapa, vale, o sea, vamos a continuar con eso, vamos a hacer cuando podamos otro centro de infantería, y vamos a empezar a producir soldados en cuanto llegue el off, vale, ok, un momento, vamos a empezar a hacer los soldados, y creo que ya puedo hacer el segundo centro de infantería, vamos a poder hacerlo, los soldados de dos en dos, y los demás recursos a hacer casas cuando tenga madera, que voy muy pelado de madera, vale, 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 eso es el otro punto, necesito, necesito más madera. Vale, este grupo prácticamente debería poder ocuparse de todo, sobre todo conforme los soldados que los soldados vayan siendo veteranos. Vale, el aliado, vale, eso está cerrado, así que no es solo totalmente explorado, vale. Vamos a pausar un momento y vamos a revisar, vale, me ha quedado sin energía dentro de poco, vamos a poner un molino adicional, ah, qué pena que lo tengo que meter dentro. Vale, 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 vale tomar un poco esta zona e intentar conseguir más madera además esto está totalmente cerrado genial este mapa es totalmente libre así que aquí no hace falta nadie en teoría por aquí no debería venir nadie qué vamos a intentar ampliar esta dirección eso por ahí soldado más casas y grupo de limpieza vamos a por un punto de oro así que esto básicamente para terminar la partida lo único que necesito vamos a curar los aquí mismo lo único que necesito es los 700 de población imaginen coger todos los todos los núcleos de oro vale esto está también totalmente cerrado así que puedo venir a defender aquí abajo y a defender aquí esta parte está todo bueno madre mía pero es que estoy saturando no me da para hacer una granja vamos a hacer vamos a ver dónde puedo poner más que puedo ahora mismo sacar siete aquí todavía no tengo pero me voy a conformar con siete por ahí por ahora y me quedan ocho días para la siguiente así que lo tengo facilidad por ese aspecto lo que tengo que hacer ahora mismo sería guardarme hacer una granja los soldados que pueda y seguir limpiando el mapa está haciendo los mini ataques a ver por dónde vienen que esto es importante ha habido un mini ataque por ahí otro mini ataque por aquí ok y no veo ningún ataque por ningún otro lado ahora mismo o el 2000 de oro simplemente yo creo que no va a ser creo que no va a ser 2000 y aquí bueno lo que vamos a hacer es ir ampliando esto en esta dirección vale para que aquí voy a necesitar ayudar con un soldado vamos a reforzar un poco según qué posiciones para que no haya problemas este creo que es 8 este tiene refuerzo en otro lado ok bueno tengo tanto ruido que están viniendo desde ahí vale esto es necesidad de comida así que es otra granja más con una cabaña de cazador ahí mismo vale esto está aquí realmente lo que quiero es venirme a defender más acá ok y vamos a seguir haciendo soldados soldados ok más granjas más casas tengo piedra más que de sobra para probablemente para toda la partida así que voy a pausar eso vale esto está terminado vamos a defenderlo con eso y vamos esa es la parte de comida imagino más casas tengo que hacer un molino enseguida y esta es la granja o sea la fuente de oro adicional que no sé si puedo hacer algo especial o no vamos a seguir repartiendo ahora mismo porque vamos a centrarnos en soldados y demás casas aquí tendría que venirme hasta esta posición si quiero coger esa mina pero como no sé si es producción vamos a limpiarlo todo ok ese es un punto a defender se ha olvidado hacer el molino tengo toda esta zona para hacer molinos infinitos vamos a hacer tres pues realmente imagino que me interesa bajar por aquí y defender defender aquí por ahora que probablemente nada va a venir en esta dirección vale creo que este camino es más corto así que este camino debería estar totalmente libre vale esto está libre esta es una de las zonas de ataque imagino vamos a limpiar aquella de allí así que imagino que aquí lo que tengo que hacer es venir en esa y bueno tengo me faltan ciento y pico de población bueno de todas formas esto ese grupo 2 a lo mejor si tengo suficientes para llegar a 700 vale de todas formas esta parte seguramente no van a atacar vale muy poco probable que ataquen pero aún así seguramente la voy a defender para asegurar la partida más soldados para la oleada del día 29 que debería ser la última que estoy obligado a hacer aquí aquí tropas de sobra aquí tropas de sobra aquí tropas de sobra aquí supongo que esto va a estar cerrado por aquí y voy a querer venir aquí abajo y realmente aquí bueno aquí lo que haría es pues defender ahí creo que aquí no va a venir nadie como he dicho pero en este juego cubrirse de salud nunca es muy malo vale esto sería otra granja vamos a ver esta parte de aquí a ver si me pueden atacar y vale que me falta ahora vale no me quedan casas me he quedado un poquito eh aquí imagino que podría colar algunas casas adicionales ahí pero ahora mismo no me entran y podría hacer simplemente casas en un sitio aleatorio y ya está vale por ejemplo tal que esas más tropas vale creo que va a ser el momento de mandar mi segundo grupo de combate de combate aquí vamos a defender probablemente desde ahí por si acaso ok ok eso por ahí me falta comida aquí no me deja poner más aquí sí aquí no me entran unas granjas condiciones así que bueno imagino que a nivel tropas está prácticamente todo ya tengo 700 vamos a acumular hasta 2000 a ver si lo que me pide es 2000 o me pide producir 2000 que no es lo mismo si 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 tú que haces ahí ahí eh no puedes explicar que haces ahí vale aquí vamos uff que asco tengo que hacerlo ahí De verdad no puedo proteger Esa torre ahí A ver, ¿he llegado al fondo? Ya, si habéis llegado vamos a explorar esta parte Y bueno, debería esperar Bueno, en un tip tengo 2000 Y comprobaré Si es eso lo que pide la misión No es otra cosa Me quedan unos segundos para descubrirlo Vale, es producir 2000 Ok, es producir 2000 Voy a tener que intentar ir a por estas minas Estamos en día 27 Vale Vale Entonces voy a esperar seguramente A Voy a esperar a que pase ese tiempo Voy a dejar preparado para poder defender Este sitio lo puedo defender Este sitio lo puedo defender Este sitio está defendido Este sitio no demasiado Vamos a prepararnos para defender cualquier posible Y después de que venga la oleada del día 29 Cogeré rápidamente todas las minas de oro Y Espero poder llegar a A más 2000 Quedan ahí quietos un rato Vamos a ver, vamos Por aquí no deberían venir Sinceramente Pero bueno Supongo que eso los traería en el sentido correcto Oh dios Que asco Por dios Uff Todos siguen peleando ahí Y aquí puedo construir Una pausa Un momento Vamos a ver No, no llego aquí Venga, bueno Ese no vale de mucho Y queda nada Para que me avisen por donde viene la oleada Así que voy a mandar las tropas Un poquito de vuelta Por el norte Vale Ok, por el norte Imagino que es este camino O este camino Todavía no lo sé Vamos 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 a hacer lo siguiente En previsión Que asco No puedo construir ahora mismo Porque hay tropa cerca Vamos a hacer así No Poner la primera torre ahí Y aquí vamos a hacer algo similar Vale Vamos Hacer eso Y Y vamos a coger Y todo esto Y todo esto Van a venir hasta aquí Y ahora cuando A ver Aquí puedo Ahí no puedo cerrar Estupendo Aquí tampoco puedo cerrar Vamos a comprar un poco de madera No Eso no es madera Por Dios Dos horas Una hora Vale Viene de ahí Que es Aquí Creo que es este lateral Ahora mismo no puedo hacer mucho más Ahora sí Vamos Que asco Por Dios Solo puede ser en sitios concretos Oh Dios Vale No me va a dar tiempo A preparar Lo que necesito Para poder defender esto Correctamente Por si acaso Y viene por aquí Vale Me da tiempo Bueno Parece que sí Pelado No No me da tiempo No puedo Unir ese cacho Y eso no Asco Porque significa Que voy a perder Un montón De tropas Odio las vías Del tren Tot communications Ok No Vamos a 구체적ias Dos Otton Nos Vamos a individuals Ok, vale Hemos defendido Muy malamente, por cierto Vale, pues vamos Vamos a usar a estos para Limpiar, por ejemplo, en esta dirección Y vamos a usar Este grupo para asegurar Lo que voy a hacer ahora, vale Por ahí me atacan Por aquí me atacan Por aquí creo que también no lo sé Vale Vamos a usar este grupo Para asegurar esto Y vamos a hacer esto Ahora mismo no puedo hacer mucho más Puedo hacer, ni siquiera puedo hacer una casa más Puedo hacer una cutre Pues mientras vamos a ir ampliando La energía por ahí Eso por ahí Este está ya Vale Tú que ven ahí Vamos a pasar esto aquí delante Aunque ni siquiera Si me atacan por aquí Vamos a pasar un momento Porque si no estoy dejando de hacer un montón de cosas Esto es roto Vale Un molino Me faltan molinos para aburrir Ahí no que estoy haciendo casas Por aquí Un par de molinos Comida Pues he desbloqueado por aquí Nueva 16 Y 16 Ok Eso por ahí Correcto Eso se está haciendo Esto es de aquí ¿Dónde estáis? Venga Limpiar eso Vamos a mandarlos en modo Caza Aleatoria Queda muy poquito mapa Para que me la puedan liar Y vamos a seguir con esto A ver si esto vale de algo Por aquí yo creo que no ve nada Pero bueno No pasa nada Y una de mina Vale Esa es una mina Esta es otra Esta es otra Que habría que defender esta zona de aquí Ya puedo hacer un montón de casas adicionales Así que vamos a ello Solo puedo hacer esas porque no tengo más madera Algún aserradero adicional Vamos a colar 10 Vamos a ver Bueno Cuando pueda haré la cantera aquí Voy a llevar esto Al otro lado Y defenderemos allí No, no tenía que haber hecho eso Bueno, creo que tengo para hacer la cantera De todos modos Es 320 Pero no llego todavía Vale Vamos a parar un poquito De hacer De hacer soldados Madre mía Que bestialidad Vale Vamos a hacer algunas casas adicionales Pero me tengo que guardar Para esto Ahí está Perfecto Con eso Con eso creo que puedo construir Una ahí Esa mina estaría bien La siguiente mina Es aquella de allí Vamos a traer Unos soldados Unos soldados aquí Para apoyar esta expansión Porque esto se está Bueno Se está limpiando el mapa Tranquilamente No tengo para hacer No tengo para hacer más comida Más comida Aquí entra una granja Sí Una de 56 Más granjas Vale Y aquí No tengo madera Ok Vale Esta parte de aquí Tengo que defenderla Ahí 1.100 y pico Más molinos Más molinos Vale Me queda 30 de madera Para esto Ok Por aquí Aquí no debería haber Nunca nada Vale Pero bueno Vamos A hacer la defensa Que debería ser En esa parte Vale Vamos a hacer Molino adicional Más casas Más comida Donde saco comida 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 De aquí Y vamos a seguir Avanzando Para defender Allí Y tengo que Coger Esa parte Que me van a atacar Por arriba Así que vamos a ver Que defiendan Ahí Vamos A coger Aquella 1.500 A ver Bueno Más casas Aquí tengo para poner Otra hilera adicional Aquí Otra hilera adicional Me falta madera Como no Masas 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 Esto lo tendría que haber Hecho mucho antes Aquí es que no lo puedo defender Muy bien Por como es Pero bueno Puedo hacer algo así... En ahí puedo conseguir más comida tal vez Bueno, está todo el mapa limpio en teoría Para acá tampoco puede venir nadie así que vamos para allá Día 40, espero ganar antes del día 40 por cierto Por eso ya no tenéis ningún objetivo ahí Defender un poco esto por si acaso Esto ya es... Ir a todas las minas, yo creo que es lo más rápido Y me olvido de todo lo demás Yo me quedo por coger dos minas Vale, esta va a ir primero Bueno, vamos a hacer algo Pues que bueno Dos ochenta No llego todavía Cuando termine eso debería ganar Mientras pues vamos a seguir haciendo, no sé Vamos a hacer soldados Vamos a conseguir comida Por algún lado Esto ya da igual Aquí no puede venir nadie Aquí si hay un punto de ataque Posible Hay leche, se me ha olvidado Se me ha olvidado esta Realmente esto debería venirse aquí No me pueden venir por otro lado Por ahí, que ya estoy Así que bueno Antes de la oleada del día 40 Deberíamos ganar Bueno, esto es hierro y metal No es oro Es eso Y lo demás pues puedo De hecho me quedaban con casas Podía haber llegado No me he dado cuenta que estaba tan cerca Pero necesitaría más comida Tendría haber cogido estas granjas de aquí Y listo Ok Bueno, y me llaman de nuevo al trono Me viene un poco mal porque quería cortar este vídeo rápido Pero bueno, vamos a ver Bienvenido, mi general Después de un año de campaña Tenemos las primeras cuatro colonias Estuviendo en el bosque Un comienzo promisorio Hmmmm Pero no dejes de eso ir a tu cabeza Los lindos alrededor del gran cráter Siempre han sido los más seguros Los lindos Muchos Los los infectados Están listos Y los peligros Están listos Espero que estés preparado Y no deshonoraré el Empire Podéis seguir en su camino Pero por ahora Bueno, solo para echarme la bronca y darme miedo Ya está, es todo lo que hace este personaje Bueno, pues lo voy a dejar aquí Investigaremos en el siguiente episodio Y decidiremos a dónde vamos Tenemos una de dificultados ahí Y tenemos otra bloqueada por infectados Que creo que voy a esperar lo máximo posible Así que seguramente haremos esta de aquí ¿Eh? ¿Por qué? Vale, ahora Clima muy frío Pagar con todos los infectados Y población de la colonia Ok, seguramente haremos ese mapa Bueno, pues nos vemos en el próximo episodio